Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Siempre me das la oportunidad de participar en poesía, en cuento. Ustedes saben que acá tengo dos libros de mi autoría a la venta, acá en Galería de London. Cartas a nombre desconocido y Tapiz de la Matamidad, que son dos poemarios. Y también este año publiqué Invierno Andorien, que es un conjunto de cuentos que se pueden comunicar conmigo si quieren obtenerlo. Y también tengo una novela que se llama El libro de los amantes, también publicada en Amazon, pero que pueden conseguirla más fácil conmigo, la vendo yo directamente. Bueno, Invierno Andorien es una colección de cuentos, que es este, y micro relatos que suceden mayoritariamente en la ciudad inventada de Dorien. Invierno Andorien es uno de los cuentos que inspira la conformación de la carátula, dibujada también por mí misma. Son cuentos escritos durante varios años, por eso se encuentran un despliegue de temas que se relacionan, sobre todo con lo fantástico, a cuya resolución está ligada a la fantasía, lo sobrenatural o lo extraordinario. En el día de hoy les voy a leer un micro cuento y después un par de poemas, un micro relato, para que conozcan más o menos el contenido. Es un micro relato, se llama Aves Fénix, y dice así. Contemplé la obra de Goya, la extraña luz que caía sobre el personaje de camisa blanca, destacaba en la pintura sus rasgos faciales y afrodescendientes. Su frente redondeada, su nariz sin caballete, sus redondos ojos negros, sus labios amplios, su cabello sabache, con indóciles ondas, su color de piel más oscuro que la mayoría de los otros personajes. El héroe anónimo era mulato y sus brazos abiertos como un ave fénix parecen indicar el deseo de ascenso posterior al trágico desenlace, mientras los múltiples fusiles se dirigen a él, inexorables. Todos los demás personajes del cuadro tienen los rasgos caucásicos, tanto los que están ya en el suelo rojo como los otros que están más atrás del mulato. Su mirada de ondas en mi corazón quedó embriagada de regreso a casa, tras el cuarto vaso de cerveza en el sofá dormido. El moreno me contó el feroz combate como leones embravecidos y la caída en manos del enemigo, del ave fénix nacido sentí del poder de su victoria en la derrota, la valentía de su sometida raza en el silencio, más allá del tiempo, hasta límites infinitos. Esto es el cuadro real, ¿no?, de lo que me inspiró este cuadro de Goya. Bueno, y ahora comparto de cartas a un hombre desconocido, publicado en Buenos Aires en el año 2003 y republicado en Montevideo en el año 20-22. Fuente de los atletas. Cemento, callas alejadas, distantes, bocinazos, la ciudad y sus rincones, pulmón entre cenizas, fragancias eucaliptadas, cerulios, sauces, llorones, en cristal agua reflejados, el puente de verde madera, laureles, fresnos, cipreses, libres, palmeras, famélicas, y el cuidacoche pidiendo su pobre moneda hambrienta. Y el finespacio abre golpe, fuente de los atletas, sombre agua, bruncine, forzudos cuerpos refleja, sosteniendo el quílex de agua derramada que cae murmurando en un trébol de piedra. Fotos, 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 atrapar la belleza en fuertes impresiones de tonalidades coloridas, pero nunca el sentimiento. De acuático anhelo ansia aplazado, de cebrio, mudo, urgente, ahogado, del recuerdo asogado de tu presencia. Este otro también de Cartas un Hombre Desconocido, Brilla Rumoroso, tu recuerdo a estrella brilla rumoroso en agua a mi área azulada, tu recuerdo brillo índigo sideral con el agua nocturna del río estival, solitaria navego a la deriva en mi barca, navego por tu luz, de la guía faro luz, tu brillo crea dentro agua zambullo, despero busco estrella que en el agua palpita, del agua entre las manos se escurre la luz, recuerdo, y solitaria malva clara sigue mi búsqueda en cálida agua, río estelar. Bueno, un fuerte aplauso para la señora Cállara Palaceno, docente, bien, la mujer nos presentaba en México, este año estuviste en un seminario en México, ¿verdad? Sí, estuve en un seminario en México porque también hago ensayo y estuve analizando una obra que era La sabiduría de Ofelia en El laberinto del fauna, una película de Guillermo del Toro, y además presentando mi libro, El libro de los amantes también, porque eso era una reunión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es de investigadoras, o sea, de las mujeres, y bueno, presenté mi libro, El libro de los amantes, que bueno, como ya les digo, si quieren, si les interesa, pueden conseguirlo conmigo, así que, a la sorpresa. ¿La dirección? Sí, bueno, pueden, por Instagram, ¿no? Claudia Panicelo, también tengo un canal de YouTube, con el mismo nombre y apellido, y si no, cristalliterario, clappan.blogspot.com, que es mi blog también. Perfecto, bueno, fuerte aplauso, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.